Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Far Cry 4, el último episodio donde mostraré todas las cosas distintas, especialmente las que se centran en Amita y Sabal, en este caso en Amita porque en la guía ya traímos, ya trajimos, que sé hablar muy bien, ya trajimos todo lo que tenía a Sabal como protagonista pues esta vez va a ser Amita y además de eso os voy a mostrar diferentes decisiones que podemos encontrar por ejemplo con Nur, con Paul de Plor, que pueden cambiar en pequeñas cositas, cositas que podemos decidir de una manera u otra y que no vimos en la guía y también os voy a mostrar, también me gustaría mostraros, creo que es lo primero que os voy a mostrar es lo de Shangri-La, que en cada Shangri-La, creo que son 4, si son 4 pero el último creo que era solo la batalla contra el jefe y los otros 3 presentan unos llamados buscadores, son 3 en cada y si los encontramos, pues podemos conocer un poquito más de la historia de Shangri-La en la guía solo encontré los 3 del primer Shangri-La, de los otros 2 solo encontré uno y bueno, la cuestión es que os quiero mostrar los 3 de cada para que sepáis, pues un poco en que consiste cada historia también os quiero mostrar lo de la arena de Shanath, que creo que no os lo he mostrado que en todas las armas conseguí 3 estrellas y no lo he mostrado al final, se me olvidó y creo que nada más, no estoy seguro, pero bueno, si hay algo más lo iréis viendo pero sobre todo cosas distintas y especialmente centrado en Amita, así que a por todas bueno, antes de empezar a enseñaroslo todo, también os quiero enseñar ahora después de esto una arma especial que no hemos visto y me hace ilusión y lo de Shangri-La también, la ubicación de los buscadores en cada misión de Shangri-La esto creo que no lo mostré al final conseguir todas las estrellas en todas las armas de... en la arena de todas las armas ahí lo tenéis o sea, es una pasada, tío una locura rango 15, que es el máximo y ahí lo veis todas las estrellas en todas las armas bueno, señores, algo que os quiero enseñar es el arpón de Hork que es tremendo arma que no lo hemos visto y es un arma especial que solo se desbloquea con... completando todas las misiones de Hork y ya estáis viendo el daño que hace de un golpe pulveriza a cualquiera vamos a ver si al elefante lo pulveriza ¡Dios! es el mejor arma del juego, tío es increíble 16, solo... bueno, 20 en total son de... munición ¡Dios mío! es increíble qué pasada y el alcance debe ser ¡Buf! qué chetada de arma, tío qué locura de arma, nene esto es una pasada, tío vamos a ver hasta dónde llega vete a saber bueno, señores es tremendo, de verdad que no, 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 no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a escuchar a Mita. Y vamos a aceptar. Mita. Gracias. Pues aceptamos. Gracias. El juego es muy cerdo O sea, intento llegar con eso y no puedo Pero bueno, si lo sé Hago este viaje rápido antes Y me ahorro el retraso Vamos a coger esto A ver, las misiones Son parecidas a las que ya vimos Solo que en realidad es hacerlo opuesto Pero es que como en el juego Hacer lo opuesto, hacer lo mismo de siempre Es parecido pues Eso siempre va a ser parecido Bueno, me voy a tirar, eh Es complicado, eh Llegar hasta ahí Me acuerdo Era jodido Vale, ya hemos llegado Me voy al campamento alfa Ahora voy, ahora voy Muy bien Tigre Encima el Qué asco, tío Siempre tiene que molestar algún Bicho Algún animal Sea quien sea Hostia Cuanta neblina, ¿no? Saqué a los cadáveres Vale, vamos a revisar Sí, sí Pero No era No era Ese el cadáver Tiene que ser Mira, este seguro que tiene algo ¿Veis? Piel de pez Piel de pez demoníaco Vale, muy bien Estoy empezando la otra partida Ya lo sabéis Y entonces pues Hay que Mejorar Progresar y evolucionar Míralo El tonto este Coge munición Vale, pues ahora La última información De aquí no es Tiene que ser de alguien de arriba Este Claro Bueno, voy a encontrar toda la información Señores Uf, los lobos Cómo mola eso Ve al campamento ¡Bravo! Vale, cerdo Cuidado con el lobo Bueno, igualmente Bien Lo siento Pero no podéis Conmigo ¿Quién me ha dado? Joder, qué puntería Uf Qué locura, tío Hostia Bueno, aquí ya aparecen más, eh Qué locura Coge el dinero Cógelo todo A ver Tenemos que localizar Lo que Creo que había uno aquí Madre mía Yo creo que ya está, ¿no? Joder, y tanto Que ya está, chaval Seguramente esas escenas cambien Por la decisión Que tomamos No hay muchas cosas Que a lo mejor cambien Durante El juego Pero Algunas sí Y las misiones de Amita Pues Intentaré mostrarlas Si se hace en algún momento Algo pesado Quizá lo pase rápido No lo sé Y ya veremos Cómo lo hago Pero hombre Quiero que tenga también Un poco de duración El vídeo Y un poco de acción Porque si no Será aburrido Así que vamos a escuchar A Sabal A ver si cambia algo Por haber elegido a Amita Porque ya sabéis Que ahora vamos a elegir a Amita Así que vamos a ver Elefante, relájate, eh En los elefantes Creo que realmente No atacan Nunca Aunque no les hagas nada Y aunque les hagas algo A lo mejor sí Si les haces algo sí Pero Si no les haces nada Nunca te van a atacar Hola Sabal ¿Tan importantes eran Los datos del campamento? ¿Los has leído siquiera? Escucha con atención Esta información Está confirmada Nueve de mis hombres Han muerto Nueve de los mejores Me habéis puesto En una situación difícil Lo correcto Era obvio Tu padre Habría hecho lo mismo Es la senda dorada La dirección Que seguíamos Antes de perderlo Y todo Se fuese a la mierda Amita No lo entiende Siempre antepone Sus objetivos Es rastrera Subversiva Y siempre Sacrifica vidas Por eso Acepté el reto Lo acepté Porque conocí a tu padre Y respetaba su visión Aprende lo que le motivaba Lo que nos empuja Ve al monasterio Instruyete Efectivamente La escena Ha cambiado Y vemos a un Sabal Más arisco Más agresivo Enfadado Por no haberle Obedecido a él La misión esta Ya va a ser igual Así que es todo igual Pero Esto Si que ha sido un cambio Y de momento Es el primer cambio De todo AJ Ese mapa que recuperaste Es del monasterio El ejército atacará tu posición En cualquier momento Quédate dentro El ejército va a atacar Amita El monasterio está a salvo Ahora Sabal se dará cuenta De la importancia de los datos Si no te hubieras hecho Con el mapa Jamás habríamos parado Esto a tiempo Bien hecho AJ Muy bien Pues aquí tenemos La segunda decisión En este caso También Amita Sobre la fábrica De té La fábrica de opio Y podemos Destruirla O quedárnosla Y ahora pues Lo que queremos hacer Es quedárnosla Así que vamos a escuchar Creo que tienes razón Sé que las cosas No deberían ser así Pero Kirat No sobrevivirá Si Sabal Sigue aferrado al pasado Ve a la vieja fábrica de té Domina esos campos Y ya está Aceptar Recuperación Estoy en la fábrica de té Vale Las plantaciones de drogas Son el futuro de Kirat Las necesitamos Acte con ellas Expulsa al ejército Y asegúrate De que no les pase nada A esas amapolas Y ten cuidado Todavía necesito tu ayuda En esta pelea Bueno pues nada Que no tomen la fábrica No, no la van a tomar Joder la tengo que recargar Adelante Venga cerdo Quédate ahí Llegan soldados por el norte Que lleguen desde donde quieran Me la suda No tengo ningún problema Yo en acabar con ellos Esta misión Se está complicando Porque al juego le apetece Porque el tema De los aspersores Macho Yo pensaba que por romper También la máquina Encima Me ayudaba el juego Ya veo que no ¿Qué coño va a ayudar? Venga vamos a ver Somos inmortales Claro o sea No, nadie se va a acercar aquí Sois unos incompetentes ¿No lo ves? Tío, no me jodas Pero es que ¿Cómo voy a hacerlo Si es que el juego destruye La madre mía Tío ¿Qué vas? Este juego y su mierda Si no mueren Tío Si hay 20.000 Y no mato a nadie Tío Me quedo sin munición Qué altura de juego Macho Uno quiere hacer las cosas bien Y el juego se lo impide Tío Yo me curo Y me quitan la Estoy aquí En un ciclo Infinito Macho Yo no sé Para qué coño Tengo ayuda De estos inútiles No hacen nada Tío Senda dorada Senda de mierda Tío Bueno, vamos a ver Fracasemos también aquí No sé Dónde están Los aspersores De esta Por lo menos Que no Que no active Los aspersores Que no lleguen A encender esto No, es lo único Que me queda Digo yo Que no se queme Aunque no encienda Los aspersores ¿Qué coño he de hacer? Es que no sé Dónde están Oigo disparos Y no se ve a nadie Entonces Vamos para allí A buscar No sé dónde es Vale, aquí están Los cerdos Madre Joder Qué suerte tengo Nene Y no puedo subir Todo se me combina Para joderme Es curioso esto Juego de mierda Pero por qué no mato a nadie O sea Por qué no mato a nadie Muérete tío Es que de verdad No lo entiendo Qué basura Come mierda Venga Vale, ya está Juego Jódete Maldita sea Acabas de darle a mí La licencia Para destruir Nuestro legado Kirat no es solo Su gente Sino también Su tierra Y sus rocas Si envenenas Nuestros campos Envenenas todo Por lo que tu padre Luchó Bueno, Shabal Así es la vida Tío ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te diga? Chavalín Ya te hemos dado a ti La oportunidad De hacer algo Por el bien de Kirat Y no lo has hecho Pues ahora te jodes No sabes lo importante que es para el futuro de Kirat salvar esos campos Suministros Armas Municiones Vehículos Todo lo que la senda dorada necesita para combatir a Pagan Min No estaba segura de ti La primera vez que te vi en Vanagur eras la marioneta de Shabal Pero tú eres mucho más que eso, ¿no? Ahora sé de lo que eres capaz Veo la diferencia que has marcado Tú no viste Kirat antes de la guerra Yo tenía seis años cuando mis padres me dijeron que debía casarme Ese es el mundo que quieres, Shabal Quiere arrastrarnos de vuelta a la Edad Media Pero tú y yo Somos un buen equipo Me vendría bien tu ayuda para proteger las estatuas de Kirat Paul intenta destruirlas Forma parte de su campaña para desprestigiar a la senda dorada Te ayudaré CJ Todo tu apoyo significa mucho para mí Amita Voy a por Paul Es peligroso, AJ Lo queremos vivo para que pague por lo que ha hecho Pero... Ten cuidado Y haz fotos de sus cámaras de interrogatorio Eso convencerá a la gente de que es un monstruo Y AJ Sé discreto y no dejes que te pillen Otra vez ¡Mierda! Amita Tengo tus fotos Paul es un puto enfermo Lo único bueno Es que podremos usar las fotografías que has tomado Para desmontar las mentiras de Peigan Min No te quedes ahí más de lo necesario, ¿vale? Mira bien a tu alrededor Este lugar es perfecto para nosotros ¿De verdad te importa lo que le ocurra a la gente, eh? ¿O simplemente te mueres por volver ahí fuera y dejar un reguero de cadáveres a tu paso? Es una pregunta retórica Te da igual la suerte de la familia de Noah Venga, rápido Dime, ¿cómo se llamaban? ¿No lo sabes? Justo lo que pensaba Mira, tengo una idea Déjame en el aeropuerto Coño, incluso te compraré un billete Solo para demostrarte que no te guardo rencor Ahora me haces el vacío Asli es experta en eso Y... Claro, siempre se sale con la suya Es increíble que Nur siga creyendo que están vivos Es evidente que... Tiene problemas para aceptar la realidad ¿Eh? ¿Me escuchas, AJ? Amita Paul ha muerto Qué pena Tenía algo planeado para él Pero... Supongo que la justicia es la justicia Y prefiero un cadáver a nada Bueno, pues llegó el momento de la fábrica de ladrillos Tenemos la tercera decisión Vamos a escuchar a Amita Lo haré Esperaba que dijeras eso Necesito que tomes la fábrica de ladrillos de Nur sin destruirla La aprovecharemos después AJ Ten cuidado, ¿eh? Está muy bien defendido Muy bien, yo también estoy defendido Así que vamos a tope Eh... Pues eso Escogemos la decisión de Amita Para... Protegerla Y procesar opio Y financiar la rebelión Como veis ahí Así que, bueno Punto de control Química avanzada Eh... Vale, está allí Vamos a intentar llegar No prometo nada Hay que llegar Me lo llevo todo Habla con el líder de los rebeldes También hay... Sí, esa era la otra opción La otra forma de matar a Paul Antes de llevarlo Que ya sabéis que si lo llevamos Lo dejamos vivo Y la escena aparece Y luego está él en una jaula A las afueras Lo que tú llamas sargento Sí La fábrica usa generadores Para hacer respirable el aire Destrúyelos Y obligarás a los soldados a salir Hagas lo que hagas Causa daños mínimos Una cosa más El químico jefe Que lleva la instalación Solía ser de los nuestros A mí te lo quiere muerto Pues A mí te lo quiere muerto Genial, oye Bueno Tú déjamelo a mí Y poco a poco iré haciendo yo El tema ¿Cómo haremos para oír Aquí no hay nadie, tío? Vale Sin presa Vosotros A lo vuestro Y yo a lo mío Había otro ¿Me han visto? Vale No me han visto Bueno No, no, no Joder Me van a ver los cerdos Dios De milagro, eh Ya está Los vapores deberían sacarlos de aquí Entra y mata al químico Ay, Dios Encuentra al químico Esto es distinto ya, creo O sea, aparte de que la misión en sí Es distinta ya No hay cámara O sea, no hay radar No hay mapa No hay algo ¿Qué cojones? Sí, sí, sí No se ve bien Porque, bueno La zona es así Joder Se desintegran Bueno, pues Genial Mira, aquí hay algo Mira tú que Hostia, es una pasada esto, ¿no? Veo movimiento Joder, qué malos sois Vale No debería de estar muy lejos, ¿no? En el químico Hemos venido por aquí En lugar de seguir recto Tiene que estar por aquí ¿Qué cerdos? Mira Una teoría Una teoría no es una hipótesis Una hipótesis no es una teoría La gente las confunde todo el tiempo Pero no si estoy delante Matar Ya está No hay nada más aquí dentro Pues parece que no Venga, va Nos vamos Hostia Escucha Una teoría es una predicción generalizada Basada en prueba y aprobación Y una hipótesis es una suposición Que aún no ha sido probada Esto nunca lo habíamos visto ¿Cómo? Pero no Pasa una y otra vez La gente las confunde La culpa es de la teoría de la conspiración Debería ser hipótesis de la conspiración O conjetura de la conspiración ¿Qué coño está pasando? La energía liberada por la muerte Es infinita e infinitesimal Mirad arriba a la izquierda Que lo pone hasta al revés A lo mejor voy a la arena A ver si pelea el enmascarado Ida de olla Mierda Es el gas Vivimos En la era de las conjeturas Repitiendo errores como hechos Hasta que las masas se lo tragan Como su versión de la verdad Esto no acaba, ¿no? Ah, pues sí AJ, necesitábamos al químico vivo Dijiste que lo matara Es hora de destruir la instalación Es hora de iluminar la ascensión de Badra A los dioses con un gran fuego No tiene sentido Estamos poniendo los explosivos Salen cuanto puedas Hostia Bajada de frames Bajada de frames Bajada de frames Corre por tu madre AJ, dale Dios señores Esto baja de frames Pero debe ser cosa del juego ¿Qué pedacitos Estás aquí? Te voy A separar la cabeza Del templo Buah Qué locura De parte, macho Hostia, nene Gomita Completadísimo Madre mía Qué locura Hace misión, eh Ha sido la hostia Es muy guay Amita ¿Qué ocurre, AJ? ¿Se ha asegurado la fábrica? ¿Está muerto el químico? Sí Sí Es que Pensaba que estaba alucinando Es por el humo Pero ya estás bien No sabes lo importante que es eso Gracias a ti Kirak puede tener un futuro Si Sabal dejara de mirar tanto al pasado También lo vería ¿Te he hablado alguna vez de Nur? Es de mis favoritas Hace tiempo fue médico Un alma generosa que vino a Kirak En una misión humanitaria En los albores de mi reinado Tuvo la osadía de escribir un informe Sobre las violaciones de derechos humanos Perpetradas por mi régimen De modo que la invité a ella y a su familia Para que comprobase que sus recomendaciones Se habían puesto en práctica La hospedé en palacio Junto con su marido e hijos Organicé una reunión Incluso preparé un powerpoint Plan de doce pasos para identificar violaciones de derechos humanos en Kirak Solo que cada punto detallaba cómo iba a arruinar su vida Paul de Plur mantuvo a su familia como rehén Mientras forzaba a la doctora Nayar A encargarse de lo más turbio de mi imperio Entre tú y yo Creo que ahora lo disfruta Mamita Se acabó Noura ha muerto Buen trabajo AJ Ahora todo el sur nos pertenece Le has enseñado a la gente Que la libertad es el camino a seguir No hay marcha atrás Da igual lo que diga Zabal Yo también podría haberlo hecho No fui yo, Aytale ¿Qué? Yo no maté a Mohan A pesar de lo que hayas oído Si hubiese podido matar a alguien Habría sido a Iswari, la puta de tu madre Que te jodan Va, ríndete Salta, por favor Si lo haces Esparciré sus cenizas por ti Ya no estaré en casa antes de la noche Las noches son tan gélidas ¿Amita? Vaya Ha despertado Enhorabuena Eres el hombre más suertudo que he conocido Te busqué una semana en territorio enemigo Menos mal que te encontramos antes de que te congelaras ¿Dónde estás, Zabal? Haciendo lo que se le da mejor Sentarse en una sala oscura y pedir a los dioses tu regreso sano y salvo Llevo tres días vigilándote, pero ya estás despierto y pareces estar bien Tengo que irme, seguimos estando en guerra Sabal tenía razón en una cosa Te necesitamos aquí Y me alegro de que estés conmigo AJ Gale, héroe de la senda dorada Ha tomado el puente que nos separa de nuestros camaradas perdidos del norte Este es un día histórico para la liberación de nuestro país Y un gran golpe contra la tiranía de Pei Gammin Que todas las fuerzas procedan a asegurar el puente Los luchadores de la libertad casi están en el puente Se harán con él, ve con ellos Habéis roto una gran lanza por la libertad AJ, en nombre de la senda dorada y de su honrada líder amiga, gracias Has allanado el camino de la libertad y conduciremos por él hasta Pei Gammin Necesito contactar de nuevo con una célula de la senda dorada en Utkars Es un pueblo al norte del puente Ellos conocen la zona mejor que nadie Amita, encontré a Pei Gam, casi lo tengo AJ, podrías acabar con todo ahora Lo sé Bueno, estamos en la misión de matar a Yumalao Y esta vez Aparecen escenas de Amita Así que vamos a escucharlas Con las intenciones que ella tiene Es increíble Debertó su determinación Lo convirtió en una caricatura de hombre Aquel día dejó de ser el rey Estaba roto Evia Vale, ahí está Ya se ve que las intenciones de los dos De Sabal y de Amita No son para nada buenas Bueno, aquí tenemos más Más escenas de Amita Muy bien, pues llegamos a la decisión más importante Que definirá quién será el líder de la senda dorada Así que vamos al grano Ya escuchamos a Sabal en su momento Y aceptamos Ahora toca a Amita Badra me habló sobre tu plan de arrasar Yalendú No se trata de destruir el templo En cuanto al templo Quiero que lo reduzcas A cenizas Bien, pues ya está claro Aceptar Destruir el templo y conseguir los valiosos artefactos que hay en su interior para financiar la rebelión Adelante Muy bien AJ, antes de derribar el templo debes encontrar y hacerte con la cámara del oro Hay guerreros de la senda dorada dispuestos a ayudarte si lo necesitas Son de mi confianza Gracias Bien Uff Vale, a ver Vamos a bajar Las alarmas deben de estar abajo Pero juraría que había más formas de entrar Vamos a vigilar Ofrece una entrada a los rebeldes Sí, sí, puede ser Venga, va, chaval Vale, necesito más No hay nadie más Bueno, aquí hay dinero que me da igual Vale, ehm ¿Dónde está el...? Ha sonado una alarma, tío ¿Dónde coño estaba? Pone el C4 Bueno, sí Yo voy a intentar ponerlo Pero... Tengo que ir arriba, ¿no? Sí Voy a intentar... Recordar dónde tengo el lanzagranadas Porque oigo... Están esos cerdos ahí Vale, hay que tener cuidado Voy a echar un vistazo Para asegurarme de que todo está en orden Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, hay otro cerdo ahí No hay prisa, eh No sé si hay más Muchos más Cuidado, que viene el cerdo este Vale Aquí matando Vale, sin prisa No hay prisa Ahora vamos a tener que ir haciendo esto No queda otra Vale, hay que ponerlo justo fuera Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! AJ Espero que hayas acabado de poner las cargas Porque te necesitamos de vuelta en el barco ya Amita, he terminado con los explosivos Barcos cargados Estamos listos para irnos Pues vámonos ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos conseguido, señores Escolta a la barcaza rebelde Sí, sí, sí A ver, 300 metros pone Vale, cuidado ¡Rápido, rápido, rápido! A ver, ¿dónde está el cerdo? Dios, no le estoy dando al bidón Me lo creo, me lo creo De este juego Me lo creo todo No, no, ¿qué? Tienes el cerdo Cúrate, anda, cúrate Vale, vienen por ahí Aquellos están muy lejos Pero van a acercarse, ¿no? Míralo Sueño de la Tarun Matara, ¿eh? Quedaos con esa ubicación Porque el nombre lo dice todo Lo dice todo Vale, ya está Hecho a mitad Gracias, AJ Sabal ya no tiene el control Y Badra está a salvo de esa mierda enfermiza De Tarun Matara Ahora Tenemos oro para salir del puto agujero En el que quería dejarnos Es un nuevo amanecer para Kirat Sí, sí Si tú lo dices Pero bueno Ya iremos viendo Qué más ocurre Porque esto no acaba aquí Ya estás bien Lo prometo Sabal se ha ido Badra Estás a salvo No más Tarun Mataras Llévalo al campamento No sé dónde está Sabal Y no me fío de él ¿Y qué pasa con Sabal? Ahora no Hay otros problemas Began está a punto de atacar Utkars con artillería No podemos permitirlo Destruye los cañones antes de que borren Utkars del mapa Enseguida ¡Evacuar la ciudad! No lo voy a evacuar porque tú lo digas Sabal, saca a los soldados No voy a abandonar ¿Dónde está la ayuda? Casi estamos en tu posición AJ, tenemos soldados justo detrás AJ, protege a los tapadores que van hacia ti Desactivarán las armas Ya estás Vía libre Si no hubieras ido por nosotros habrían arrasado Utkars Si tienes algún asunto pendiente, ocúpate de él Necesitaré toda tu atención después de eso Bien señores, pues llegó el momento en el que Amita nos propone Matar a Sabal Y obviamente os voy a mostrar las dos opciones Primero lo voy a dejar vivo Y luego lo voy a matar A ver ¿Qué tal? A por él Cerdo Hola ¿Dónde están todos? En el Kalash Nos preparamos para el avance final Muy bien Ya es la hora Sabal está dividiendo la senda dorada Está poniendo en peligro nuestro futuro AJ, ya basta ¿Me estás pidiendo que...? Te digo que lo mates Estoy eligiendo mis palabras con cuidado No dejes que se libre de esto Además, ¿crees que no le ha importado que lo traiciones y te pongas de mi parte? Claro que sí No podemos permitir que Sabal viva AJ Ten cuidado Bueno, estamos cerquita ya Estamos cerquita Estamos ya también cerca del final Este vídeo AJ Quiero que sepas que no tomé esta decisión a la ligera Sabal nunca renunciará a sus creencias Si se le permite vivir Es solo cuestión de tiempo que inicie su propia insurgencia Matarlo Ayudará a unificar la senda dorada E impedirá una segunda guerra civil Poco después del fin de nuestra lucha contra Pagan Esto es lo mejor para Kirat Cuando tengas que apretar el gatillo Confío en que tomarás la decisión correcta ¿Te ha enviado ella? ¿Te ofreciste voluntario? ¿Qué crees que haces? Vas a cagarte en todo lo que tu padre construyó Enhorabuena Todo lo que significaba algo es irrelevante Gracias a ti Y eso es lo más triste, hermano Le has entregado todo a Amita ¿A Amita? ¿Crees que arreglará a Kirat? ¿Cómo? ¿Con plantaciones interminables de droga? ¿Con redes antisuicidio en pueblos industriales Llenos de hombres, mujeres y niños Libres de ser pobres? Una tierra de oportunidades en la que todos son esclavos ¿Este es el país en el que tu madre quería que se esparcieran sus cenizas? ¿Qué vas a hacer, hermano? Vete Me largo Hermano Bien, pues ¿No me llama Amita? ¿Ah? Me he ocupado de Sabal Acabemos esto ¿Eh? Bueno, pues La llamada como que no ha sonado Bueno, ahora lo mataré Y a ver si tenemos la opción de escucharla Porque yo no entiendo nada Bueno, pues llegó el momento De matarlo Lo siento Bueno, no Que te den Ah, no hay escena de muerte Hostia Tremendo, ¿eh? Aquí parece que No podía evitar dispararle a la cara, ¿no? Bueno Pues ya está A ver si me llama Amita Me he ocupado de Sabal Acabemos esto Ah, no dice nada Lo mismo de antes Bueno, señores Vamos a ver ahora las decisiones Las llamadas de Amita Según la decisión que tomemos Así que primero lo que vamos a hacer Es dispararle Y luego iremos haciendo las otras opciones A ver cómo son las llamadas de Amita ¿Otra? Podría sentarte Disfrutar de la comida Y luego Iríamos a esparcir las cenizas de tu madre Juntos Bueno, chaval Come tu último bocado Y di adiós Bacon ha muerto ¿Se acabó? Increíble Hemos ganado ¿Encontraste la Xmana? No No sé lo que es No es importante No Tienes razón Ahora lo que importa Es reconstruir Kirat Juntos Muy bien Pues esta vez Vamos a dejar que huya A ver cómo es la llamada Adiós cerdo Imbécil Cerdo Guarro Se fue Amita Amita Ya está ¿Se acabó? Hemos ganado Es increíble AJ ¿Averiguaste dónde está la Xmana? Sí, Amita Mi madre ya descansa en paz Muy bien Muy bien AJ Tómate tu tiempo Necesitaremos tu ayuda para la reconstrucción Pero eso será mañana Hoy te has ganado un descanso Estamos Estoy en deuda contigo Gracias Bueno señores Tocaba matarlo en el helicóptero Adiós Pagan Pagan ha muerto ¿Se acabó? Hemos ganado Es increíble AJ ¿Averiguaste dónde está la Xmana? Sí, Amita Mi madre ya descansa en paz Muy bien AJ Tómate tu tiempo Necesitaremos tu ayuda para la reconstrucción Pero eso será mañana Hoy te has ganado un descanso Estamos Estoy en deuda contigo Gracias De aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Yuma Debemos hablar Sí, Later No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas ¿Se te mueve? Ya demande Por aquí Pit Fu Oh, cojonudo. Eres todo un caballero. Te pido disculpas. Vimos terroristas en la zona y todo eso. ¿Pastel de cangrejo? ¿No? Fabuloso. Bueno. ¡Vamos! ¡Venga! ¿Sabes? Una parte de mí se sorprende de que tu madre te pidiera que la trajeras de vuelta aquí. Gracias, Kamran. Lo que quieres es que te siga. Dios, pues claro, chico. Las cenizas no se van a esparcir solas. ¿Tu madre te habló alguna vez sobre tu padre? No, nunca. Mohan. El gran protector de la senda dorada. Un gilipollas. Prostituyó a tu madre. La envió a espiarme. Pero nos enamoramos. Tuvimos una hija. Y fue entonces cuando Mohan demostró cómo era de verdad. A tu madre y a ti os obligó a marcharos. Incluso mató a tu hermana, Laxmana. Lo que nos trae aquí. Laxmana ya no estará sola. Me alegro tanto de que por fin estemos juntos. Después de ti. Laxmana ya no estará sola. Bueno, llegamos a Tirta, señores. Y aquí veremos una escena. Que es la escena de Amita. La escena final. Quiero que entres en todas las casas y encuentres a todos los niños. A todos. Tráemelos. Vete. ¿Qué está pasando? Necesitamos gente para luchar contra el ejército real. Y debo pensar en el futuro de Kirat. Hay que proteger los campos de opio, aplicar la ley y mantener a raya a los trabajadores. ¿Estás obligando a la gente a que se una a la senda dorada? Debo sacrificar nuestras libertades para la paz futura. Así que o te pones en la fila, o te apartas del camino. Por favor. Deja que mis hijos se vayan. Son todo lo que tenemos. Ten piedad. Por favor. Uto. Es por algo bueno. Vuestros hijos harán que Kirat se convierta en un lugar mejor. Si amáis Kirat, dad la vuelta y entrad en vuestras casas. Si no, haré que os disparen. ¿Por qué haces esto? Hago lo mejor para mi país. ¿Y qué pasa, combadra? ¿Qué tiene que decir sobre esto? No importa lo que diga. La he despachado. No quiero Natarumatar en torno a la que se reúnan nuestros enemigos. ¿La has despachado? ¿A dónde? No te importa. Y no te molestes en buscarla. Badra no va a volver. Menuda hija de perra. Dictadora de mierda. Bueno, ¿quién no es dictador en este juego? Y lo de Badra, bueno, la explicación es obvia. Aunque no va a volver, ahí lo dice todo. Bueno, pues sí. Oh, mírala. Esto sí que no me lo esperaba. Esta reacción. ¡Jódete, cerda! Venga, pues ahí tenemos a la asquerosa de Amita. Una dictadora igual que Sabal. Al final no hay final bueno en este juego. No hay final bueno. Elijamos lo que elijamos. El futuro de Kirat está jodido. Porque entre que ella es extremista y que Sabal es tradicionalista y ninguno se queda en un punto medio, están ambos estancados en lo suyo. Pero el utilizar a niños para luchar, para fortalecer a Kirat y para defenderlo, me parece muy ruin. Bueno, pues ahí se ha quedado. ¡Que se joda! Y lo de Badra, pues... Eso quiere decir que... No que la han enviado a algún lugar, sino yo creo que la han matado. Así es lo que yo creo. Además, aquí tenemos, cuando hicimos la misión del templo de Yalendu, ya sabéis que era muy importante esta misión, con Amita, se descubre esta ubicación. Y ya lo vimos en el vídeo. Sueño de la Tarun Matara. Luego, si venimos aquí, no hay nada aquí. Pero, quizá quiera decir algo. Está en el mar. Es la única ubicación que no tiene nada al ir. O sea, vamos allí y no hay nada. Y eso da que pensar que quizá sea el lugar de Badra, de las Tarun Matara, incluyendo el de Badra, porque además no quiere ninguna Tarun Matara dicho. Así que, da que pensar que aquí es donde descansa Badra, muerta. Y bueno, señores, pues en esto consistía Far Cry 4. Una locura. Pero ha sido tremendo juegazo. Tremenda locura. Pero me ha encantado. Sí, señor. Y bueno, pues cada uno ha tenido su final. Merecido. Completamente merecido. No se puede rebuscar ni nada. No tiene ningún objeto. Pero todo lo que había que ver, señores, ahora sí, está visto. Hay que traer un DLC. Quiero traer el Valle de los Yetis. Porque el de Hark ya lo hemos jugado. Y hay otro que se llama Escape. De... Of Prision Darkest. Que solo consiste en reunir objetos para llegar a un punto. En mejorar la equipación. Hasta llegar a un punto, digo, para defender un helicóptero durante 10 minutos. Con oleadas, con continuadas de enemigos. O sea, algo casi interminable. No tiene sentido traer eso porque es un poco chorrada, con todo el respeto. Pero no tiene nada importante ahí. Que sepáis un poco por encima en qué consiste y ya está. Así que yo me despido ya, señores. Solo traeré el Valle de los Yetis, que es lo único que falta. Y ya está. Así que disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima. ¡Joderos, dictadores! ¡Joderos! 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 ¡Joderos!